¿Qué pasa gente? Estamos aquí en el sexto episodio de Obscure Y estoy intentando grabar esta serie lo más seguida que puedo Vale, antes de que digáis nada Y... quiero comentar dos cosas Uno, si veis aquí, mierda, a ver como lo hago Un rayo de luz aquí metiéndose Es porque he tenido que cerrar la persiana y todo esto Y bien, y la segunda cosa que quería comentar es que vais a tener más vídeos de... Life is Strange, ¿vale? Después de... ¿Qué coño es esto? No, más vídeos... Si vais a tener más vídeos de Life is Strange Después de... Después de estos episodios, ¿vale? Es decir, un vídeo de Obscure, Life is Strange Oscure y Life is Strange, ¿vale? Vale, pues tenemos que... Eh... ¿Dónde coño tengo que ir? Al anfiteatro Fuck Vale, os recuerdo que nos vamos muy bien, ¿vale? Y tuvimos un episodio anterior Fuimos a la enfermería Fuck Fuimos a la enfermería La enfermería se volvió loca También encontremos... Que Friedman creo que era el... El que la lió toda ¿Vale? Por si acaso... Os habéis perdido Amigo, vale Y como bien os había dicho antes No es mi punto de guardado Así que es normal de que... Haya cosas que ya habíamos cogido ¿Vale? Y hay algunas cosas que no Están Que las habíamos cogido Es por eso Por ejemplo, la bebida esa ya... Ya estaba, ¿vale? Este vídeo va a durar 20 minutos No mucho, ¿vale? Así que vamos a pirarnos ya Para el anfiteatro, ¿vale? Que tiene que estar... Por aquí Tenemos que ir a rescatar a Kenny Como sabéis, en el primer episodio De todos Se... Lo secuestraron Al parecer Y ahora vamos a tener que ir A por él Nos tenemos que meter A la parte de abajo Aún hay algo que hacer aquí Aún hay algo que hacer aquí Correcto, a ver Voy a pasar por aquí Porque yo quiero... Intentar tener Todo, todo y todo, ¿vale? Me veré cuando haya terminado esta historia ¿Esto qué es? Anfiteatro, ¿vale? Aquí hay otro sitio Que si se puede ir De coña, ¿vale? Si no se puede ir Pues me cago en todo ¿Verdad? Administración Aquí ya fuimos Creo, ¿no? Aquí creo que ya fuimos No acaban de enviar un mensaje ¿Vale? ¿Qué queda, tío? Aquí se supone que queda algo Pero no podemos hacer nada Creo que no voy a quedar por ahí Aquí hay algo que nos dejemos, ¿vale? O que se dejó el pavo este Aunque creo que haya sido Una taquilla o algo Creo que lo vamos a dejar Porque... No lo sé Casi que prefiero Ir al punto ya Y si nos dejamos alguna bebida O algo, pues... Mala suerte, ¿vale? Nos metemos aquí En el... Anfiteatro Hostia, que buenos tiempos aquí Bueno, buenos tiempos no, ¿sabes? Pero... Que me acuerdo de cuando... De la versión de la Playdos ¿Qué? Qué raro En estas fotos viejas Kerber tiene la misma cara que ahora Es... Es increíble Vale, pues... Planta baja Vamos a ver qué hay por aquí ¿Vale? Aunque no creo que tenga que ir por aquí No lo sé Sí, mira que hay algo brillante ¿Qué es esto? Un... Este tablón parece sólido, ¿vale? ¿Qué tal coño? Vamos a subir por arriba A ver si por aquí Encontramos algo ¿Qué es esto? Vale, del anfiteatro Bien ¿Qué tal he hecho? Esto de aquí es una monster Cinta adhesiva Encontro un botiquín de primeros auxilios Bien Y nada más, ¿no? Por aquí Aquí ya no queda nada más Vale, pues vamos a subir En la parte de arriba No, todavía no Vamos a mirar esto de aquí Derecha a izquierda Esto Que nunca se sabe ¿Vale? Valitas Esto no me gusta Munición de pipa 114 balas que tengo Flipalo Y... Esto Vale, pues Ajá Vale, bien Más balas, tío Vale Tiene hecha del pestillo Joder Hostia, ¿dónde me acabo de ir? Vale, pues vamos Vamos a pirarnos Por el otro lado ¿Vale? Por si acaso Es mejor ¿Vale? Vale, señores Rapidito, rapidito Señores Coño Vale, bien Creo que el NPC Que tenemos Uh El NPC Este El bot Más munición Para escopeta, tío Tengo 49 balas Para escopeta Hay un rollo aquí Yo tenía un rollo, ¿no? ¿Verdad? Pues... Vamos a bajar La pantalla ¿Vale? Y... Pues en teoría Nos tendrían que dejar Todo esto Me voy a equipar La escopeta Ya que tengo 49 balas Pues... Vamos a liarla Un poquito, ¿no? Y... También comentar De que cuando se acabe Esta serie Eh... Es decir Oscure 1 O... El día siguiente Comienzaré Oscure 2 ¿Vale? Porque quiero zanjar El tema ya Del Oscure Me encanta el juego Pero lo quiero zanjar Ya para... Para traer más Para traer más Vale Ahora sí Quiero traer más series Muchísimas más Inútil Es que te llegan Arriba ¿Qué dices? Los ruidos Vienen de abajo ¿Por qué no me dejas, tío? Es inútil El escotillón Ahí arriba Está cerrado ¿Y si tengo que abrir esto? Es inútil Los ruidos Vienen de abajo Si esto Que acabo de coger No es inútil ¿Por qué no me dejas subir, chavales? Ya sale El profesores Nos han dado una llave Pero Dudo mucho que sea Para el... Para el... Para allá, ¿sabes? Pues No sé qué tengo que hacer Señores No sé ¿Qué tengo que hacer? ¿Me deberías a...? No, aquí no Me debería de dejar subir arriba Creo yo Vale Aquí hay una puerta Que no sé dónde me lleva Entonces la otra estaba cerrada Vale, bien Que era la que habíamos visto En el pasillo Bien Pues No hay más misterio, ¿no? Me tendría que dejar de... Está cerrado el escotillón ¿Escotillón? ¿Qué coño? Escotillón, sí A lo mejor Lo puedo abrir Desde otro sitio Podría ser Me quiero imaginar No Aquí ya no tiene nada más A ver Si veo que no puedo Pues me voy a tener que mirar Un... Un tutorial, ¿no? Pero sí un vídeo Del anfiteatro No es la primera vez que hago esto En plan Que no... Que no sé qué tengo que hacer ¿Vale? Así que... Que al igual se puede abrir Desde aquí, ¿sabes? Panel de control de alimentación Es que me tendría que dejar Subir Chavales No sé qué hacer Estoy... Estoy perdidísimo ahora mismo Vamos a meternos por aquí Porque va a ser más fácil Mientras voy a tener que buscarme El tutorial Porque es que no tengo Ni puta idea, chavales ¿Vale? Así que... Que fijo que es una tontería ¿Sabes? Vale, pues sí Era una tontería Creo yo Creo yo Que ha sido una tontería Porque si le doy aquí Lo veis Chicos Ha sido Una Maldita Tontería Chicos Y ahora me deja subir arriba ¿Para dónde vas? Señor Vale, vamos para arriba A ver que nos encontramos Vamos, no Eh, eh, eh Pues bájate, bicho Tú, que me parta la tía Te voy a matar a muerte, tío Bicho Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda Olololó Vaya gati que me he llevado Vaya gati Vale, pues parece ser Parece ser que le podía matar Cuando me estaba pegando Cuando no estaba cubriéndose la cara Vale, así que me he chutado Vale, pues bien Ahora el mortal cargas puede bajar Pues nos piramos, chavales Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? El palo ese que nos han dado Tiene que ir para algo No me, no lo puedo meter por el ascensor Ah Muy listo, ¿no? Ah Vale, vale, vale Ya lo pillo Ahora tengo que bajar por abajo Por aquí, por las escaleritas Y a la hora de pasar por aquí, pues Bajaremos por el Por las escaleras ¿Verdad? Sí Oh, no Aquí pilla alguien Pilla alguien Pilla alguien y no tenemos por dónde salir Vale No puede ser El montacargas se ha caído Estamos atrapados Ya te digo, bro Vale, pues Poner linterna de las buenas Y esto que es munición para pistola Hablando Vamos a pillarnos Vale La pipa está buena Pues no sé si dejar este sexto episodio de Oscure por aquí Si os ha gustado, pues dad un buen like El próximo episodio Voy a intentar que sea más largo Porque no tengo mucho tiempo, ¿vale? Así que Nos vemos en el próximo episodio de Oscure Dejad un buen like y todo esto Y nos vemos Adiós, gente Adiós, gente ¡Suscríbete al canal!